Estamos en el punto en el que todo tenemos que estar grabando o que estamos creando contenido constantemente y esa es la razón que después de 8 meses de estar utilizando este pequeño celular que es el iPhone 15 Pro Max se ha vuelto una de las herramientas indispensables en lo que es mi kit de grabación de día a día pero la realidad es que puedes sacarle el mejor provecho a las cámaras del iPhone y eso es de lo que vamos a hablar en este video ¡Hey, hey! ¿Cómo están? El crear contenido se ha vuelto completamente una necesidad para quien sea, honestamente todo el tiempo tenemos que estar creando contenido y no solamente porque te dediques a esto como nosotros que estamos haciendo video Hoy en día todo mundo está creando contenido y se graba todo el tiempo La herramienta que más utilizas, a pesar, aunque me duela y que yo la verdad quiero estar utilizando muchísimo más mi cámara pero tengo que ser honesto, la que más utilizo sigue siendo la cámara de mi celular por la versatilidad que tengo, que siempre está conmigo, me va acompañando a todos lados y que hay veces en las que yo no tengo la cámara por, llámese por cualquier cosa a lo mejor nada más salí a dar una vuelta, un paseo y si encuentro algo interesante o algo padre para fotografiar no me quedo sin ese momento gracias a la cámara de mi celular porque ya hice un video que aquí lo tengo hablando del iPhone 15 Pro Max es hace 8 meses cuando apenas lo empecé a probar el iPhone llega a ser mi segunda cámara de backup completamente si no estoy grabando en la Sony o cuando quiero hacer detrás de cámaras en donde necesito que la Sony salga para hacer fotografías y todo entonces el iPhone es donde entra una de las mejores compras o inversiones que pude haber hecho por el hecho de tener este dispositivo y sé que muchos dirán no, pero es que es mejor el Mini o el Samsung o bla lo que tú quieras sí, hay muchísimos celulares en el mercado y que son de muy buena calidad hasta Sony mismo tiene su celular y es una brutalidad sin embargo, yo soy muy fan de lo que es los dispositivos de Apple la verdad es que la interfaz entre más dispositivos Apple tienes todo trabaja en conjunto y funciona bastante bien pero bueno, eso no es de lo que quiero hablar en el video lo que vamos a hablar es el cómo vamos a mejorar nuestra calidad en el iPhone completamente y esto mismo que voy a hablar va a funcionar para lo que es el 15 Pro y el 14 Pro Max y obviamente el 15 Pro Max y es a sacarle el mejor provecho ya a tu aplicación que viene por default en tu celular uno de los puntos más importantes que tú haces al momento de estar creando contenido es que tengas la mejor calidad y entre mayor nitidez tengas en la imagen mejor va a ser el resultado al igual que no esté todo el tiempo saltando y en movimiento el modo acción que tiene este celular es completamente brutal en el que tú puedes estar casi corriendo y no notas el movimiento en cierta forma si distingues que hay un movimiento pero no es tan marcado y eso hizo completamente un cambio total en mis grabaciones a que sea una segunda herramienta o que llegue a ser una segunda cámara para lo que es mi día a día en producciones que aunque el audio es muy bueno no es lo suficientemente bueno como para realmente tener un perfecto video de hecho como lo he comentado en varios de mis videos el audio es una de las partes más importantes de un video de hecho puede estar no tan bien la imagen pero el audio si está mal ¡pum! no funciona tu video yo sí recomiendo completamente que utilices micrófonos externos ya sean los DJI, MiG2 o cualquier otra marca que sean sencillos no importa de hecho que yo tenga unos micrófonos Lavalier que fueron de emergencia y que costaron sumamente baratos en Amazon de hecho aquí les dejo el link para que ustedes lo chequen si es importante que programes muy bien tu celular sobre todo la aplicación que viene por default y que la programes bien para tener el mejor resultado en el video y en la imagen pero si quieres saber más y sacarle el mejor provecho a lo que es tu celular y de verdad ¡a fondo! recuerda que en mi página web tengo lo que es el manual del creador en donde hablo completamente de habilidades y técnicas para potencializar tu trabajo de video y de fotografía y sobre todo como estamos hablando de este tema en el celular de cómo utilizar diferentes aplicaciones para que tus videos sean muchísimo más profesionales así que lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de rossproducciones.com y de ahí entrar al manual del creador de las cosas que me he dado cuenta es que para tener una mejor calidad y una producción muchísimo más alta en tu imagen es que sí que descargues una aplicación como es la de Blackmagic Filmic Pro y que te van a dar muchísimo más posibilidades para que tú puedas controlar a lo largo de tu cámara, de tu celular sin embargo ya este celular te graba a lo que es LOG como es lo indicado y lo que más he recomendado en mis videos de hecho el video pasado hablamos de lo que era el SLOG y el estándar entonces este celular ya te permite grabar en formato logarítmico dándonos la posibilidad de poder explotar nuestra creación de color si lo vemos de una forma sí es una muy buena herramienta y una buena ventaja y en este modo hacer la corrección de color se vuelve bastante sencillo de hecho me impresionó porque yo tenía mis dudas y creí que iba a ser no tan bueno que pues en cierta forma como es el G-Log de la GoPro o en su caso obviamente el S-Log de Sony que es impresionante el E-Log era yo muy escéptico déjenme decirles la realidad no creía que iba a tener muy buenos resultados pero me sorprendió prácticamente funciona de maravilla y la corrección de color se te hace muy sencilla a lo largo de tu celular es una realidad que si quieres hacer un video muchísimo más rápido y sencillo no lo vas a grabar en LOG evidentemente pero sí es importante que trates siempre de estarle sacando el mayor provecho porque de ahí es donde viene el saber utilizar la cámara a su máxima potencialidad es por eso que yo al inicio del video comenté que creo que es una excelente herramienta el hecho de hacer una inversión mayor y no irte por un celular pues bastante sencillo o que su cámara es buena creo que en mi opinión a lo largo de estos 8 meses utilizando el 15 Pro Max vale completamente la pena el invertir un poco más que de hecho bueno no es un poco es bastante pero que te lleva a tener una herramienta completamente profesional en cierta forma o que te da resultados profesionales no estoy diciendo y ya veo en los comentarios que me van a atacar a lo mejor por haber dicho que puede ser más profesional esto no no me estoy refiriendo a que sea más profesional que tu cámara que evidentemente siempre lo he recomendado antes que mejor inviertas en una muy buena cámara que eso indiscutiblemente es excelente pero que esta herramienta sea tu segunda cámara y que vale la pena invertir totalmente ¿por qué? porque la traes todo el tiempo contigo y andas de arriba para abajo y sin problema siempre tienes para captar el mejor momento el que siempre tengas que estar cambiando los ajustes de tu cámara y de tu celular si es algo cansado porque no vamos a estar grabando todo en 4K evidentemente si vamos a hacer algo muy sencillo o muy X por ejemplo si estamos en un evento familiar o queremos nada más captar un pequeño momento pues grabar en 4K es mucho más pesado y además si le agregas lo que es ProRes bueno pues tu celular se te va a llenar de una manera inmediata y no vas a tener espacio para poder hacerlo el tip que yo te podría dar que para que tú ya no te quedes y no pase eso afortunadamente ya en la línea del 15 tienes lo que es la entrada USB-C y lo que yo hago es que compré este pequeño disco duro que es sumamente bueno es excelente es un SSD de lo que es la marca Crucial no trabajo sin esto no trabajo todos mis videos de verdad aceleran de una manera con esto edito todo el tiempo y evidentemente lo tengo yo lo puedo incorporar para mi celular y automáticamente yo estar grabando sin que se me acabe lo que es la memoria de mi celular así puedo utilizar la cámara al máximo en su mayor capacidad y que no tenga ningún problema si tú tienes un 14 o un 13 no pasa nada también lo puedes hacer lo único que tendrías que hacer es comprar el adaptador si es otro tema pero te puede funcionar bastante bien para que tú puedas almacenar todo lo que es la información de tu cámara por eso es el hecho de que no te recomiendo que siempre dejes tus augustes en 4K o en y mucho menos en ProRes porque al final vas a llenar tu memoria y van a ser archivos muy pesados eso solo lo vas a utilizar cuando realmente quieres dedicarte a que se haga un excelente video al final de cuentas en el video de hoy más que nada era hablar de mi experiencia con lo que fue ha sido el iPhone 15 Pro Max y ahora que viene el iPhone 16 si tú estás en la situación de conseguir un nuevo celular sí creo y vale completamente la pena que si no vas a comprar el 16 te vayas por un 15 Pro pero de la línea Pro por el hecho de que la cámara es completamente una excelente herramienta es indiscutiblemente que tú puedas hacer cosas impresionantes con lo que es la cámara y en cada momento por eso a lo largo de 8 meses te digo que es maravillosa esta herramienta y más si la combinas con muchísimo más dispositivos con filtros con el Osmo para que tengas muchísimo más estable que aunque el modo de acción es muy bueno siempre un estabilizador para tu celular es excelente herramienta pero bueno este fue el capítulo de hoy espero que te haya gustado coméntame qué opinas sobre lo que va a ser el iPhone 16 y qué crees que va a traer cómo utilizas también tu celular para una segunda cámara y sacarle el mejor provecho en cada momento yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio chau ¡Gracias!